Los hermosos parajes de topes de joyantes volvieron a acoger a fotógrafos nacionales y foráneos que participaron en la novena edición del concurso internacional de fotografía Naturaleza Digital 2021. Certamen auspiciado por el grupo de turismo Gaviota. El evento desarrollado entre el 8 y el 12 de noviembre contó con la participación de seis cardenenses, entre ellos el destacado artista del lente, Frank Cobo. Lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de hacer de naturaleza espectacular además. El evento como tal estuvo para todos los que estuvimos ahí muy bien, organizado, logística, todo, todo, la alimentación, la transportación, el trabajo, los guías. Al igual que en años anteriores, las dos categorías en concurso fueron flora y fauna y hombre y naturaleza, en las cuales el cardenense Frank Cobo se alzó con premios. Tuve la suerte, la posibilidad, dentro de todos los concursantes, gente de mucho nivel del país, dentro de la fotografía de naturaleza, obtuve mención en la categoría flor y fauna, con un susuncito, el ave más pequeño del mundo, que normalmente él es de la Siena, o sea, es endémico de la Siena, y en varias ocasiones se ha visto aquí en Topes de Coyante. Y yo tuve tercer lugar en la categoría social de naturaleza, hombre de naturaleza. Tuve la suerte de que venían unos campesinos con la historia de la recogida del café, que es algo muy ahí de la localidad, ellos tienen varios cultivos de café importantes, incluso ahí nos hicieron una historia acerca, o sea, la historia del café. Topes de Coyante ofrece una riqueza inigualable, algo que aprovechó el fotógrafo cartenense, quien ya tiene experiencia en este certamen, pues esta es su segunda participación. Esta es la segunda vez, la primera también obtuve premio, obtuve el segundo premio en flor y fauna. Es un reto porque es bien difícil, bien difícil, es muy difícil, o sea, tienes que tener como básico, o sea, una mínima experiencia para estar ahí porque, ya te digo, o sea, tienes que caminar por senderos peligrosos, con bajada, subida, pendiente, o sea, el fango, la lluvia constante. Los premios de Francovo en la novena edición del concurso internacional de fotografía Naturaleza Digital 2021 de Topes de Coyante, incrementan la trayectoria de éxitos de un artista que cada año enriquece su historial y se consolida como un fotógrafo excepcional.